Empecemos con la definición bíblica de la lujuria. La lujuria es un deseo sexual que deshonra a su objeto y desprecia a Dios. Déjenme mostrarles de dónde saco esta definición en el texto de hoy. El verso 4 de la Reina Valera va dirigido a los hombres de Tesalónica y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero la NBI dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y la Biblia de las Américas dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Yo creo que la Reina Valera es la que mejor capta el significado. Pero en lugar de entrar en detalladas discusiones sobre esto, creo que te puedo mostrar el significado de lujuria aquí, en todas estas traducciones. Observa que los versos 4 y 5 hablan acerca de hacer algo de una manera pero no de otra. Toma una esposa o controla tu cuerpo o vaso en santidad y honor, no en la pasión de la lujuria. ¿Ves el contraste? En santidad y honor, no en la pasión de la lujuria. De manera que la pasión de la lujuria es lo contrario a la santidad y el honor. De aquí es de donde obtengo la definición de lujuria. El deseo sexual de por sí es bueno. Dios lo creó al principio de todo. Tiene su lugar adecuado. Pero fue creado para ser gobernado o regulado o guiado por dos cuestiones. El honor hacia la otra persona y la santidad hacia Dios. La lujuria es en lo que se convierte el deseo sexual cuando ese honor y esa santidad están ausentes. Tomemos por ejemplo el honor. Dios estableció una relación llamada matrimonio. En él, un hombre y una mujer hacen un pacto de por vida para honrarse el uno al otro con fidelidad y amor. El deseo sexual es el sirviente y la chispa de ese lazo pactado de honor mutuo. Por tanto, decirle a otra persona, quiero que satisfagas mi deseo sexual, pero no te quiero como un compañero convenido en el matrimonio, básicamente significa, quiero usar tu cuerpo para obtener placer, pero como persona no te quiero. Y eso es deshonroso y por tanto lujurioso. La lujuria es el deseo sexual menos el compromiso de honrar a la otra persona. Pero eso no es todo. El texto dice, toma una esposa o controla tu cuerpo o vaso en santidad, no en la pasión de la lujuria. La santidad tiene que ver con Dios, pertenecer a Él exclusivamente. Así que el verso 5 continúa así. No en la pasión de la lujuria como paganos que no conocen a Dios. Conocer a Dios y actuar en consecuencia evita que el deseo sexual se convierta en lujuria. Mira el verso 8. Dice, por tanto, quienquiera que desprecie esto, la llamada de la santidad, no desprecia al hombre, sino a Dios, que te da a su Espíritu Santo. El tema raíz de la lujuria es la consideración hacia Dios. La santidad es vivir teniendo a un Dios sagrado en alta estima. La lujuria es lo opuesto. La lujuria es un deseo sexual que no está regulado, gobernado ni guiado por una alta consideración hacia Dios. Dios creó la sexualidad. La creó para que fuera algo bueno y bello. La creó por el bien de sus criaturas. Solo Él posee la sabiduría y el derecho de mostrarnos cómo usarla para su gloria y para nuestro bien. La lujuria es en lo que se convierte el deseo sexual cuando le damos rienda suelta y despreciamos a Dios. Resumiendo, la lujuria es un deseo sexual que deshonra a su objeto y desprecia a Dios. Es la corrupción de algo bueno debido a la ausencia de un compromiso honorable y a la ausencia de una alta consideración hacia Dios. Si tu deseo sexual no está guiado por el respeto hacia el honor de los demás y la consideración hacia la santidad de Dios, entonces es lujuria. Esa es la definición. Ahora el siguiente problema es ¿y qué? ¿Por qué es esto un gran problema? ¿No es el pecado sexual en especial cuando solo es un deseo y no un acto? ¿Un pecado en minúsculas? ¿No deberíamos proseguir con los temas grandes como armas nucleares y la justicia social? Supongo que habrás conocido personas así. Dicen, las actitudes sexuales y el comportamiento sexual son una cuestión de piedad personal relativamente insignificantes. Lo que cuenta es si boicoteas a compañías en Sudáfrica y te opones a los sistemas de defensa de la guerra de las galaxias. Dormir con cualquiera simplemente no tiene importancia si estás en los grupos de protesta de Honeywell. Y ojer una playboy es totalmente insignificante si vas de camino hacia las negociaciones de paz en Ginebra. Esta es la manera de razonar de una mente humana religiosa cuando ha dejado de lado una alta consideración hacia Dios. Pero esto no es lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la opinión de Dios respecto a la importancia de tu vida sexual? ¿Es un problema considerable? El verso 6 dice que ningún hombre transgreda y haga daño a su hermano en este asunto porque el Señor es un vengador de todas estas cosas, como te hemos avisado solemnemente. Eso significa que las consecuencias de la lujuria serán peores que las consecuencias de una guerra nuclear. Todo lo que puede hacer una guerra nuclear es matar al cuerpo. Y Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temer al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Eso está en Lucas 12, 4 y 5. En otras palabras, la venganza de Dios es mucho más temible que la aniquilación en la tierra. Y según 1 Tessalonicenses 4, 6, la venganza de Dios caerá sobre aquellos que desprecien el aviso contra la lujuria. El pasado septiembre hablé a la comunidad estudiantil de Wheaton Christian High School. Como tópico escogí 10 lecciones para luchar contra la lujuria. La lección número 6 era reflexionar sobre el peligro eterno de la lujuria. Mi texto sobre este tema era Mateo 5, 28 y 29, donde Jesús dice, Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Yo resalté que Jesús dijo que el cielo y el infierno juegan un papel importante respecto a lo que haces con tus ojos y los pensamientos de tu imaginación. Después del mensaje, uno de los estudiantes se acercó a mí y me preguntó, ¿Entonces estás diciendo que una persona puede perder su salvación? Esta es exactamente la misma respuesta que obtuve yo unos años atrás cuando me enfrenté a un hombre que estaba viviendo una situación de adulterio. Intenté comprender su situación y le rogué que volviera con su mujer. Entonces dije, Me miró totalmente sorprendido como si nunca hubiera oído nada parecido en su vida y dijo, ¿Quieres decir que piensas que una persona puede perder su salvación? Por eso he aprendido una y otra vez por experiencias de primera mano que hay muchos cristianos practicantes que tienen una visión de la salvación que la desconecta de la vida real y anula los avisos de la Biblia y coloca a la persona pecadora que declara ser cristiana más allá del alcance de las amenazas bíblicas. Y esta doctrina está tranquilizando a muchos que van de camino al infierno. Jesús dijo, Hay mucho más en juego en esto que el mundo estalle por un millar de bombas. Si no luchas contra la lujuria, no irás al cielo. ¿No somos salvados por la fe al creer en Jesucristo? Sí que lo somos. Aquellos que perseveran en la fe serán salvados. ¿Cómo puedes aspirar a la vida eterna? Pablo ofrece la respuesta en 2 Timoteo 6.12 Luche a la buena lucha de la fe. Aspira a la vida eterna. Esto nos conduce hacia nuestra cuestión principal esta mañana. Mostrar que la lucha contra la lujuria es una batalla contra la incredulidad. Y la lucha por la pureza sexual es la lucha de la fe. El gran error que intento destruir en estos mensajes es el error que dice, La fe en Dios es una cosa y la lucha por la santidad es otra. La fe te lleva al cielo y la santidad te consigue recompensas. Obtienes tu justificación a través de la fe y obtienes tu santificación a través de tus obras. Empiezas la vida cristiana en el poder del Espíritu y sigues adelante con los esfuerzos de la carne. Este es el gran error evangélico de nuestros días. La batalla por la obediencia es opcional, dicen. Porque para la salvación solo es necesario tener fe. Nuestra respuesta es, La batalla por la obediencia es absolutamente necesaria para la salvación porque es la batalla de la fe. La fe sola evita el infierno y la fe que evita el infierno evita la lujuria. Espero que veas que este es un evangelio más grande que el otro. Es el evangelio de la victoria de Dios sobre el pecado, no solo su tolerancia del pecado. Es el evangelio de Romano 6.14 que dice, Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia todopoderosa. Gracia soberana. Él tiene el poder de perdonar el pecado. Él libera al prisionero. Su sangre puede limpiar al más sucio. Su sangre me acogió. Bendito sean los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Esta es la petición de Dios y este es el regalo de Dios. Todo está lleno de gracia. Por eso la única lucha que peleamos es la lucha de la fe. La lucha para permanecer por completo en la gracia de Dios. Para estar tan satisfechos con la gloria de Dios, que la tentación del pecado pierde su poder sobre nosotros. La batalla contra la lujuria es la batalla contra la incredulidad. Los versos cruciales aquí son los versos 5 y 8. Solo tenemos tiempo para mirar el verso 5. En el verso 5, Pablo dice, No en la pasión de la lujuria como paganos, es decir, los gentiles, que no conocen a Dios. ¿Ves lo que implica esto en relación a la raíz de la lujuria? No conocer a Dios es la raíz de la lujuria. Toma una esposa o controla tu cuerpo. No en la pasión de la lujuria, porque eso es lo que hacen las personas que no conocen a Dios. Pablo no quiere decir que un mero conocimiento directo de Dios supere la lujuria. En Marcos 1.24, Jesús está a punto de expulsar un demonio de un hombre cuando el espíritu impuro exclama, Yo sé quién eres, el santo de Dios. En otras palabras, Satán y sus huestes tienen un conocimiento muy preciso de Dios y Jesús, Pero este no es el tipo de conocimiento que Pablo tiene en mente aquí. El conocimiento que tiene aquí en mente es el conocimiento de Dios descrito en 2 Corintios 4.6. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es el conocimiento de la grandeza, el valor, la gloria, la gracia y el poder de Dios. Es un conocimiento que te aturde y te hace humilde. Es un conocimiento que te gana y te abraza. Es el tipo de conocimiento que no tienes cuando muestras apatía y aburrimiento en el coro de la aleluya O refunfuñas al borde del gran cañón. Oyendo no oyen y viendo no ven. No es ese tipo de conocimiento. Viene como lo hizo para Lidia cuando el Señor abrió los ojos de su corazón. En un momento crees que estallarás con su riqueza y de repente hay un abismo que te impulsa a creer más. Es el conocimiento al que llamamos fe. La seguridad de las cosas esperadas por la convicción de las cosas no vistas. Es un conocimiento que es tan real, tan precioso, tan satisfactorio para tu alma que cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier emoción, cualquier adicción que amenaza con desbancar este conocimiento será atacado con toda la fuerza espiritual de una vida amenazada. Esta es la lucha de la fe que ruge en el alma devota cuando la lujuria aparta la mente de Dios. Concluyo con una ilustración de un artículo en Leadership. No estaba firmado, pero fue escrito por un pastor que durante 10 años estuvo atado a la lujuria. Cuenta la historia de lo que finalmente lo liberó. Es una confirmación tan rotunda de lo que estoy intentando decir que quiero citar el párrafo clave. Se topó con un libro de Francois Mariach, Lo que creo. En él, Mariach admitía cómo la plaga de la culpa no lo había liberado de la lujuria. Concluye que existe una razón poderosa para buscar la pureza, la que Cristo ofreció en sus bienaventuranzas. Benditos sean los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. El pensamiento me golpeó como una campana tocada en una sala oscura y silenciosa. Hasta ahora, ninguno de los argumentos espantosos y negativos contra la lujuria había logrado mantenerme alejado de ella. Pero aquí había una descripción de lo que me estaba perdiendo al continuar albergando la lujuria. Estaba limitando mi propia intimidad con Dios. El amor que Él ofrece es tan trascendental y poseedor que requiere que nuestras facultades se purifiquen y limpien antes de que podamos contenerlo. ¿Podía Él, en realidad, sustituir otra sed y otra hambre por la que yo nunca había llenado? ¿El agua viva apagaría de algún modo la lujuria? Ese era el juego de la fe. No era un juego. No puedes perder cuando volteas hacia Dios. Él lo descubrió en su propia vida. Y la lección que aprendió tiene toda la razón. La manera de luchar contra la lujuria es alimentar la fe con el conocimiento de un Dios irresistiblemente glorioso. ¿Conoces a Dios esta mañana? ¿Estás creciendo semana tras semana en el conocimiento de la grandeza de Dios? ¿Meditas sobre Su Palabra día y noche? ¿Examinas los cuadros de Su Hijo en los Evangelios? ¿Lees libros sólidos sobre Su carácter y Su comportamiento? ¿Miras a todas las cosas a tu alrededor como Su creación? ¿Oras por un corazón sensible que pueda embelezarse por la revelación de Su gloria? Te animo a realizar estos compromisos ahora por el bien de tu propia alma y para la gloria de Dios. ¡Gracias!